Pego, 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 con ganas, vamo Vamo, chule, dame vos pausa, eh Un poquito, que te vayas a la rodilla, no mas No ten arriba, para afuera de la rodilla, para afuera de la rodilla, para afuera Vamo a acoterte arriba, arriba, arriba Bien, bien, bien Braille, bien a continuidad, vamo chule, dale, dale, otro adentro Vamo a acoterte, vamo a acoterte, vamo a acoterte Con ganas, con ganas, vamo Sigo, 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 sigo Fuerte, fuerte, fuerte que pego a la bolsa Sigo, 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 vamos, otro, vamos chula Fuerte, fuerte, vamo Te dejo de gritar Eso, ahí, ahí, con ganas Bien, así, 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 trabajo Bien, bien los dos, bien los dos, vamo Bien, bien, Nisi, bien Braille, vamo, vamo chula, vamo Toma un poquito de aire Coyote más cerca, eh ¿Qué pasa con él aquí? Vamo 30 segundos chicos, termino Vamos, 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 pego, 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 vamos, otro, otro adentro, otro adentro Vamos, amigo, vamos, Gerardo, dale que se enfría tu compañero Bien, Coyote, vamos, sigo, no hago pausa, no hago pausa, sigo Bien Otro, otro adentro, otro adentro, vamos, vamos chula, dale, dice así, esa continuera tiene que trabajar, 15, vamos, 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 10 segundos, vamos, que termina, 5, 4, 3, dale, 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 tiempo.